En este caso les vamos a enseñar a configurar el tamaño de papel, para ello necesitamos entrar al modo de servicio de la copiadora, en este caso presionamos como primer paso la opción utilidades, luego pulsamos contador de ventas, luego verificar detalles y pulsamos la tecla stop, la tecla 0, 0, stop, 0, 1 y se despliega el siguiente menú, luego pulsamos system 1 y en false cap, esto para configurar el tamaño de oficio, normalmente viene en esta opción, entonces el que utilizamos en Bolivia es el 8.5 x 13, caso contrario cuando mandes a imprimir en oficio prácticamente te va a pedir que no existe el tamaño, entonces para eso se configura 8.5 x 13, eso es todo, luego entra, salida. Gracias. 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 Gracias.